Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea. A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. Ruiz dando las ultimísimas instrucciones en el corrillo en la piña que forma el conjunto Pucelano. Te salió muy gallego, eh. Salió, es que yo manejo varios, varios... El corriño. Tres jugadores del mismo equipo. Había problemas, ahora la ha intentado mover el choque, el contragolpe, el contragolpe puede ser. Ahí estamos viendo derecha para Marco Balaboa, el Pucca. Los jugadores se están escuchando clarísimo y fíjate que Andrzej por ejemplo no necesita... Ahí le toca la acción ahora, intentaba el disparo. Le encuentra nadie porque la recupera Dani Díaz con ese dorosal. Dani, 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 Gol. Gol, 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 gol del CPLV. Se adelanta. Dani Díaz construía, Dani Díaz encaraba, Dani Díaz la dejaba para el compañero. Y le vamos a dar el gol. Me lo va a corregir Jorge Peri seguro, pero creo que ha sido... Un jugador que, bueno, su punto fuerte es esa velocidad, ese desborde. Triviño otra vez a la derecha, Charlie Triviño, intentaba Triviño, pues mira, pues mira, pues mira Triviño, pues mira Triviño. Y vemos una acción parecida a la que le pasó al portero esta mañana. En este caso, Petri casi controla el disparo. La repetición de Triviño, como anotaba el segundo gol. Ahora hay tiempo muerto, pero... Y la va a intentar mover Andrzej, que intentaba el disparo. Se metía de por medio la defensa del CFLV. Construirá todavía el Metropolitano, sigue disparando. Aposti llega para Anzamendi, Anzamendi intentaba el disparo. Operación, vamos a ver si... Ahí estaba esa recuperación. Encuentra ahora a Marcos, intenta Marcos. A manejar, a administrar el tiempo. Intentaba ahora el disparo del CFLV, erigiéndose como el gran vencedor de este partido. Dani Díaz lo ha intentado poner hacia atrás, rotando el CFLV. Problemas. Cuidado, falta. Y la falta, la falta. Vamos a ver. Vamos a ver si la pita, sí. Ahora sí, la señaló. No pita, hasta que el equipo infractor consigue controlar el PUC. Es decir, si yo recibo una falta y me quedo con el PUC, pues puedo jugar todo el tiempo que quiera. No le viene el PUC, se lleva atrás, saca el portero. Ahí está Andrizec, le tocará construir a él, intenta el disparo. Se le marcha desviado y perpetrando bien el CFLV. Se va cambiándose ahora, golpe de Sik Andrizec en el disparo. La paga ahora el guardameta del CFLV. Intenta recuperarla de él. Buenos sorteos, tienen que venir. Hombre, sí. Gracias a Sly Sports y a la federación. Así que, en las cuerdas. Se la recupera Dani. Ahí va para Davis, era Stephen Davis. Problemas ahora, Stephen Davis en el disparo. Pues sí, pues para adentro, pues para adentro Stephen Davis. La apuntamos ahora. El gol al Metropolitano. Recorta diferencias. Stephen Davis, Metropolitano 1. Nervios a Flor de Miel. Sí, señor. Aprovechando ese power play, experimentadísimo Davis. Ya tiene, según mis cálculos, como unas 7, 8 temporadas. Ya ahora, cuando vuelva la repetición, nos quitaremos las dudas. El caso es que era el momento del conjunto vasco. Lo veníamos advirtiendo. Si no era en superioridad, parecía complicado que recortara diferencias antes de llegar al final de los primeros 20 minutos. Y desde luego, el partido cobra una nueva dimensión. Mueve ahora el conjunto bilbaíno por parte de Andrizec. Todas las acciones, César, de ataque. Cuando está en cancha, cuando está en pista, tienen que pasar. Le toca construir problemas. Olmo, uno para uno. Olmo, 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 Olmo. Se mete en un lío Olmo. La repesa, infracción. Mira la repesa. Creo que se va a ir a la nevera, Miguel de Saja. Sí. El 65. Cargaba contra Andrizec. Andrizec moviendo ahora el stick. Intenta el ataque. La para el guardameta. Sintiendo mucho calor esta mañana aquí. Viniendo de Valladolid y de Bilbao. Donde habrán estado bien fríos esta semana. Y además, cómo puede también reducir e igualar la contienda. Ahí puede tener la primera ocasión con superioridad. Le toca a Andrizec el disparo. Sale la defensa rápidamente. Wow. Y esta llega hasta aquí. Esta llega hasta donde estamos los ceros colocados. La pastilla. Ahora el disco para CPLV manda. Por ahora el CPLV en la semifinal. Era el Metropolitano. Ahí está para Marcos. Va el Pug intentado el disparo. Pues mira, vaya, vaya golazo. Vaya golazo ahora de Marcos. Vaya golazo del CPLV. Marcos Pérez. Dorsal 44. Se sacó. Cuadra ahora. De la portería del Metropolitano. Estamos viendo imparable el disparo de Marcos. Si te fijas, entro. El mejor gol ahora mismo de este torneo de esta Copa del Rey. Se dice, ahora la abre en el flanco derecho. No, es bueno el control. Ya con el disparo. ¡Gol! Pues mira, 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 mira. Mira el Metropolitano como recorta diferencias por la vía rápida. El 3-2 que lo... Mira la repetición. El gol me lo va a decir el autor. Jorge, por qué vamos. Así era Arpón con el 1 a la espalda. Menudo. No sé si es correcto César Esticaso, pero bueno. El Metropolitano que consigue mantenerse en el partido. Ahí un gol por debajo. Soletano la mueve Dani Díez, el autor de los dos primeros tantos. Un arma ofensiva de este CPLV. Intentamos ahora el disparo. Era Daniel Gutiérrez. 3-2. Sigue el marcado. El tiro de Daniel Gutiérrez. Asistencia de Dani Díez. Y la parada, la buena mano. Vemos ahora mismo las indicaciones del banquillo ahora del Metropolitano. Porque quiere remar, quiere seguir en el partido. Quiere igualar la contienda en un partido que lo ha tenido cuesta arriba y ha conseguido remar. Cuidado, 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 cuidado. La ha tenido ahí el Metropolitano. Sigue, sigue, sigue. Esta la repetición de Stefan Davis sobre Dani Díez. Sí, bueno, cuidado con Andriche que es un jugador que juega muy bien con espacios. Lo viste ahí. La defensa del Metropolitano. Los paizoletanos mueven el puck de un lado a otro. Ahí está Dani, intentaba el ataque, el disparo. Tenemos esa repetición al tiro de Dani. Ahora de... Qué bonita de Dani Díez como controla. Soletano. Ahí Dani Díez, Dani Díez en el disparo. Se encuentra la defensa. La mueve Filipe Daniel. La Dani Díez ahora por parte de... Le puede tocar, le puede tocar el CPLV. Nada, agua por ahora. El disparo que llegaba por parte de los paizoletanos. Le sigue tocando remar al Metropolitano. Le está costando momentos tensos del partido. 12-58. No hay tregua. Dani que espera esa bola. Para Dani Díez va. Mario retrasando la Dani Díez. Espera Dani Gutiérrez. Abierto Mario otra vez. Dani Díez que la pide. Ojito, ojito. Vaya parada ahora de Petrich. Y llega ahora... Y ahora son cuatro ya por el Bilbao. Ojito también a la salida de Metropolitano. Ahora se ha montado ahí un... De verdad que en ocasiones me faltan ojos. Para ver. Es muy rápido. Es muy rápido. Tienes que estar ahí. Mario la pide Dani Díez en la izquierda. Para él va. Se va al tiro. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Dani Díez. Que pone el tercero. Que pone el 4-2. Que pone el... El cuarto gol que ha caído como un jarro de agua fría en el banquillo del Metropolitano. Y ahora está siendo atendido, por cierto, el portero del conjunto vasco. Todavía estábamos hablando del primer partido que abría esta Copa del Rey. También partidazo. No nos podemos quedar. No, no, no. No, es que mola mucho. El hockey linea mola mucho. Es que entre y participe en las redes sociales de la federación. Ahí le toca ahora al CPLU. Ahí está Andrés en la jugada de ataque. Andrés, Andrés, Andrés. Se le marcha de piado. Pero va a llegar Charlie. Pega un pequeño tirón el CPLU, el Caja Rural, el conjunto pucelano. El país de la... Ahí está Lote Valladolid. 4-2 en el tiro, en el disparo. Puede tener la contra. Problemas ahora. Uy, el enganchón. Ahora puede venir la contra Dani. Para Miguel, 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 Miguel. La parada. La parada de Petri. Que es jugadón de Pablo Triviño. El gol de Triviño con el pase de Dani Díaz. Igual, sí. Y Petri. La primera vez que la Copa del Rey vino a Gran Canaria, perdió la final en España. Queda un mundo. Sí, vamos a ver. Yo todavía confía. Para uno. Puede venir, puede venir. Marco, 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 Marco. Marco, Marco, pues mira. Gol. Gol. Pues gol con incertidumbre final. Se lo vamos a dar a Marco. Porque tenemos que ver la repetición. Cómo estuvo a puntito de nocio en la red. Pero CPLV 5. Metropolitano 2. Vaya repetición. Vaya incertidumbre. Remar más y cabe todavía al Metropolitano. 4'20 para la finalización de estos cuartos de final. Y de aquí saldría un CPLV Molina Sport. Y el ataque vemos. Le da ahora el palo. Que lo puede tener visto para sentencia. Sí, lo tiene muy cerquita. También muy cerquita de cumplirse los pronósticos o los deseos de los jugadores del Molina Sport. De tener al CPLV. Dani Díez. Dani Díez para Marco. Marco moviéndolo. El puck de un lado a otro. El disparo. Pues mira. Vaya golazo. Mamma mía. Vaya golazo ahora. ¿De quién sino? Del CPLV. Se lo vamos a apuntar. Al cotorzal 44. Vaya golazo ahora. Desde tres cuartos de Marcos Pérez. Estamos viendo la repetición. Cómo se colora por la portería defendida. Sí, sí, sí. Tres minutitos. Está difícil. Disputada de última jornada del grupo de ascenso ante el conjunto del PSLV. Ahora sale ahora. Y empujándole ahora a Javier Tordera al jugador de Metropolitano. Dani Díez, Dani Díez, Dani Díez. Vaya qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito cómo movió ahora el PSLV 7, Metropolitano 2. Es para ver la repetición. Qué bonito. La filigrana de Dani Díez. Y cómo la puso donde no alcanzó Estevich. No, cambió de portero. Y yo creo que en honor a la verdad estaba esperando que acabara esta... Merecidísima. Bueno, sin embargo, el partido llegó 2 a 1 en la media parte, ¿no? Ha sido un gran partido de Dani Díez, de Marcos Pérez. Pues mira, ahora... Viendo ya... Color Vaisoletano, veíamos el gol. El gol de Mario Díez, el 92. Sí, sí, sí. De Mario Díez. Por la rapidez no se vio ese Puc. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.